Buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Aquí en Ciudad Juárez con un tema muy interesante. Así es, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo evitar o prevenir o también eliminar las manchitas que nos pueden salir en el rostro o en la piel. Me gusta el cómo eliminar, porque luego para prevenir, pues sabemos nada más las cremas, los solares, los protectores solares, pero no sabemos, una vez que ya las tenemos, hay muchas marcas que prometen que nos van a quitar algunas manchas de la piel, pero luego pues es pura publicidad y no funciona. Esas de partida de farmacia, ¿no? Sí, 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 y ahorita nos va a decir qué incluso comer para evitar las manchas. Así es, pues miren, para todas las personas que nos están viendo, les voy a dar dos secretos. Existen dos sustancias, dos activos, uno de ellos se llama resveratrol, que proviene de la uva, ¿sí? Y el otro se llama superóxido dismutasa, que proviene de las semillas del melón. Así es de que si usted come mucha uva, se come mucho melón, ya estaríamos ayudando un poquito más a las cremitas, ¿verdad? Que las cremas, pues no son mágicas. Entonces, pero ustedes pueden adquirirlo precisamente en la farmacia, sí, lo pueden adquirir, pueden buscar resveratrol, ¿sí? Y se pueden estar tomando el medicamento, porque obviamente para completar una dosis de 400 miligramos, tendríamos que comer, no sé, como 3, 4 kilos de uva al día, ¿no? Ajá, ajá, que aburriría tanta uva, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y cualquier tipo de uva? Sí, generalmente lo que es la uva roja es la que tiene resveratrol. Así es de que, pero ustedes lo pueden adquirir así o pueden acercarse con nosotros, podemos decirles cómo. Y tenemos otra sustancia que se llama superóxido dismutasa, que proviene de las semillas del melón. ¿Qué hacen estos dos? Son potentes antioxidantes que lo que hacen es evitar la oxidación de las células y así mismo ayudan a aclarar la piel, ¿sí? Pero la semilla, entonces, no el melón en sí, porque la semilla yo siempre la tiro. Sí, sí, lo que pasa es que tanto el melón como la semilla tienen algunos proteínas, algunos nutrientes que lo sacan el extracto, lo procesan y ya lo encapsulan en las pastillas. Ah, no, yo me voy a poner a agarrar a comerme las semillas. Doctor, también hay mucho, ya no he visto mucho, porque yo me acuerdo que a los niños decían que a las mujeres embarazadas les salía paño, no sé qué, pero inclusive hemos visto hombres así que tienen como manchita aquí también, manchas. Sí, acuérdense que generalmente lo que tenemos que hacer siempre es hidratar y humectar la piel. Cometemos el error de que nada más cuando hace calor queremos ponernos protector solar. Sí. Entonces, para empezar el protector solar, existe protector solar y bloqueador solar, ¿sí? Pero cualquiera de los dos hay que estarlo aplicando aproximadamente cada hora o cada dos horas para que funcione. Sí. Además, sí, también existe algo que se llama hidratación y humectación profunda, que ya son aplicaciones de ácido hialurónico debajo de la piel. ¿Por qué? Porque acuérdense que mientras, yo siempre, siempre les he dicho a las personas, si tu piel no te quieres manchar, pues la tienes que hidratar, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, lo que tenemos que hacer es cuidar. Antes de que empiece el periodo de sol, hay que hacer una hidratación y humectación profunda. Antes de que empiece el invierno, otra vez, cada seis meses. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que con el invierno no perdemos líquido. Con los días nublados, ¿no? Exactamente. Que no hay mucho sol, luego pensamos, ¿no? Que el día nublado no pasa nada, ¿no? Y ¿saben qué pasa? Como hay tanto frío, tu cuerpo necesita más agua para sacar más energía, para mantener una temperatura calientita. Y lo que pasa es que tu piel se seca más y entonces, aunque no hay tanto sol, la piel traduce la intensidad casi igual porque se va secando. Oh, muy interesante. Pero por eso hay que ir con usted porque de seguro se nos olvidó lo que nos ha dicho, ¿cómo se llama? O necesitamos receta médica también, ¿no? Sí, claro que sí, con todo gusto. Si quieren acercarse, ahí estamos los dos, tanto la doctora Inés Castillo como un servidor, el doctor Jesús Flores. Es que yo creo que es un complemento, ¿no? Como dice, solamente con alimentación, con cremas, que eso lo estamos poniendo por fuera, ¿no? Y necesitamos los faciales, que de repente pensamos que no es necesario o que es mucho dinero, que no me va a ayudar, pero es muy importante, ¿no? Si queremos cuidar sobre todo, ¿no? Si queremos alargar nuestra juventud, ¿no? Si queremos cuidar nuestra salud facial, sobre todo evitar las arrugas, ¿no? Evitar todo eso. Es muy importante estar acudiendo por lo menos una vez al año o dos veces al año a hacer estos faciales más profundos. Así es, claro que sí. Cuando gusten ahí los esperamos para darles una valoración y decirles paso a paso qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Doctor, ¿en dónde lo encontramos? Ahí están sus teléfonos. Ah, ahí están los teléfonos en la pantalla. Es el 656-597-4272 y 915-345-3021. Estamos ubicados en Boulevard Tomás Fernández, 7818. Gracias, doctor Flores. Ahí están sus teléfonos y nos veremos en la siguiente consulta. Gracias, que estén muy bien. Excelente martes. Muchas gracias. Y ahora nos vemos, ¿qué te parece, Mariana, doctor, en este momento? Hasta el otro lado de nuestra casa de cada día con...